¿Cómo están? Ya vimos las tres revoluciones. La revolución industrial, la revolución y la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa. Estas tres cosas ya estaban dejando el camino listo para la revolución de mayo de 1810. Vamos a ver entonces cuáles son los antecedentes de la revolución de 1810 y por qué se llega a la revolución y qué es el puntapié inicial para poder generar y crear un país nuevo y que pudiéramos romper los lazos, los vínculos con España. Luego de la revolución francesa, los reyes absolutistas de los demás países no estaban contentos con la idea de que una revolución similar se diera en sus propios reinos y se unieron para combatir contra Francia. Durante esas guerras se destacó un militar, Napoleón Bonaparte. Este encabezó un golpe de estado en Francia derrocando al gobierno republicano y autoproclamándose emperador de Francia. Napoleón buscaba que Francia se convirtiera en la primera potencia mundial de Europa. Para esto conquistó gran cantidad de territorios de Europa. La revolución industrial puso a Inglaterra como uno de los países que más productos fabricaba. Al tener tanta producción debía buscar más mercados, más lugares para poder vender sus productos y también lugares que les vendieran materia prima para poder fabricar esos productos. Y aunque estaban en guerra contra Napoleón, realizaron una expedición a Buenos Aires para realizar una invasión para quedarse con los productos de Buenos Aires y tener más mercados para vender. Es así como en 1806 llegaron los ingleses a Buenos Aires con intenciones de apoderarse de la ciudad. Pero los ciudadanos porteños resistieron el ataque y los ingleses se retiraron. Pero un año más tarde los ingleses retornaron pero con más hombres. Los habitantes de Buenos Aires, ahora más organizados y con armas que habían dejado los mismos ingleses en la primera invasión un año antes, volvieron a defender la ciudad. Esta vez los invasores se retiraron y no volvieron. Las invasiones inglesas dieron que pensar a los porteños, ya que el ejército español no ayudó nada a defender a Buenos Aires. Claro, estaban muy ocupados peleando contra Napoleón. Se dieron cuenta que no necesitaban de España para defenderse. Además de las ideas de la revolución francesa ya circulaban entre los criollos que habían estudiado en las universidades de Europa y Estados Unidos ya hacía 31 años que había roto con Inglaterra y era un país libre. La idea de separarse de España y formar una nueva nación estaba creciendo fuertemente entre los criollos que eran los hijos de los españoles que habían nacido en América. Sólo faltaba encontrar el momento justo para hacer la revolución. En 1808, un año después de la última invasión inglesa, Napoleón invade España, encarcelando el rey Fernando VII. Cuando en Buenos Aires se escucha esa noticia, los criollos vieron la oportunidad que estaban esperando. Con el argumento que el rey perdió su poder porque el rey ya estaba preso, comienza la revolución de mayo. Ya estaba todo listo. Los criollos ya tenían el argumento justo para empezar la revolución. Los criollos ya no se escondían para poder hablar de libertad, ya lo hacían abiertamente. Era inminente la revolución de mayo.